La heladera de María funciona en la parroquia Nuestra Señora de Luján y fue fundada hace cuatro años con el propósito de asistir a mamás, abuelos y niños. Un plato de comida a los abuelos, a todos los que vienen, mamás, niños, son alrededor de 150 viandas por día que estamos repartiendo. Fue el padre Pablo quien encaminó esta iniciativa para hacerle frente a las necesidades de los sectores más postergados que a diario se acercaban a la parroquia para pedirles un plato de comida. La heladera funciona con donaciones, lo que va llegando se va dando. A veces cuando no hay, cocinamos en la parroquia y si no tenemos grupos que vienen y traen su olla de comida, la gente, por eso decimos que la comida no se tira. La asistencia comienza desde la mañana con el desayuno, previo a la entrega de viandas. Entre las 10 y cuarto, 10 y media más o menos, que es el horario que vienen los abuelos y los niños, se les prepara un mate cocido, está el que toma mate cocido, té, la leche, el chocolate con leche. Dentro de las necesidades, la prioridad son los alimentos no perecederos, los cuales pueden acercarse de lunes a lunes en el horario de 10 y 30 a 13 horas. Azúcar, leche, chocolate, que eso se prepara en los desayunos para los abuelos o los niños. Un microondas es lo que necesitamos para calentar las cosas. La heladera de María recibe familias de todos los barrios, cuyo número asciende mes a mes. Cuando se comenzó la heladera éramos más o menos entre 30 a 35 familias y ahora supera los 65 familias, que todas, la que menos tiene son dos hijos. Toda la semana es una o dos mamás que vienen con los chicos a notarse, porque no les alcanza o comen al mediodía o no comen a la noche. Ellas son Jessica y Cristina, esas mujeres que esconden dentro del anonimato una actitud altruista, digna de destacar, que se brindan desinteresadamente y anhelan una sociedad más justa, donde a nadie le falte un plato de comida. Estar en la heladera de María es una bendición. Todos los días recibo amor, es dar y recibir. Yo siempre digo que gratifica el alma e invito a la gente a que se una a ser solidaria. Más allá del plato de comida, es el escucharlo, darle una palabra, el buenos días, qué tal, es amor. Más allá del plato de comida, es el hijo de un niño.